Ojito con esta historia que parece que tendrá de todo menos un final feliz. El futbolista camerunés Didier Lamkelse, de Lamberes, quiere dejar su equipo para irse al Panathinaikos griego. Y como el club no le permite irse gratis porque tiene contrato con ellos, decidió aparecer en las instalaciones de Lamberes con la camiseta de uno de los máximos rivales de la liga belga, el Anderlecht. Las fotos las tomó Woltersin y se puede apreciar como el futbolista tiene una intención clara de provocar, algo que evidentemente no gustó mucho a la institución que no le permitió la entrada y acabaron a empujones. A los hinchas tampoco les hizo mucha gracia estas fotografías y han llegado incluso a amenazar al jugador. No somos guardaespaldas pero nos tomamos la situación en serio, dijo la policía de la ciudad sobre estas amenazas. El jugador ya ha pedido disculpas por su equivocación pero parece que esto todavía no es suficiente pues le siguen lloviendo las amenazas. Quiero disculparme con el club y la afición de Lamberes, unos aficionados magníficos que siempre me han apoyado. Reaccioné así porque mi cabeza estaba en otro lugar, escribía Didier. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.